Bien, estamos de regreso para mostrarles esta situación que ha ocurrido hace pocos instantes. Esto ocurrió en la Costanera, esto a la altura del Mall Mirador Bio Bio y corresponde a una colisión múltiple. Como decíamos, esto en la comuna de Concepción, en el sector de la Costanera, frente al Mall Mirador Bio Bio, muy cerca del Teatro Regional del Bio Bio, de los monumentos que recuerdan a los fallecidos del terremoto del año 2010 en nuestra zona. Esto en dirección Concepción-Hualpén, Concepción-Talcahuano, colisión múltiple, como podemos observar allí en esta fotografía y que da cuenta de esta colisión que, bueno, involucró a un camión de alto tonelaje, además este vehículo sedán de color burdeo y también a esta camioneta. Estas son imágenes en vivo y en directo de las unidades, de las cámaras de la unidad operativa de control de tránsito. Aquí estamos observando justamente hay un vehículo detenido de color rojo, más esta camioneta que está intentando realizar el viraje, ¿verdad? Que está permitido en ese sector. Y una persona allí también que está corriendo, intentando mover también el vehículo, pues estaba estacionado seguramente para auxiliar a algunas de las personas involucradas probablemente en este accidente. Esto está ocurriendo a esta hora de la tarde entonces, según podíamos observar, producto de este accidente de tránsito. Repetimos que ocurrió hace pocos instantes en el sector de la Costanera, a la altura del Mall Mirador Bio Bio, frente o muy cerca del Teatro Regional del Bio Bio. Esto en la comuna de Concepción, en dirección hacia Hualpén Talcahuano y que como vemos en esta imagen involucró a este camión, repetimos, de grandes proporciones, de alto tonelaje. Y que involucró también a ese vehículo sedán de color burdeo, color rojo, que se ve con bastantes daños. Y también a esta camioneta de color blanco que se encuentra en este lugar. Así que el llamado, por supuesto, es a la precaución, a tener bastante cuidado. Puede haber también algo de congestión a esta hora entonces en este lugar. Así que a tener bastante, bastante cuidado respecto de este accidente. Repetimos que ocurrió a la altura del Mall Mirador Bio Bio en la comuna de Concepción y que involucró a este camión, vehículo menor y también a esta camioneta. Muy bien, estaremos también, por supuesto, muy pendientes respecto de lo que podamos contarles de este accidente de tránsito. Vamos ahora con lo siguiente.